Ojalá, ojalá me vaya tan bien a mí como le fue a usted. De verdad, felicitaciones, muy bien. Perdón, los interrumpo. Pérez. Necesito pedirle un favor, doctor. Cuénteme. ¿Pasó algo? No. No, necesito una autorización para viajar a Medellín. Ah, me imagino la razón. Aquí viene la doctora Prieto a pedirme permiso. Supongo que llegan juntos. Sí, sí, porque encontramos quién puede operar a mi hija. Y bueno, me alegra mucho por los dos.